Fírmalo. No. Por favor. Por favor. Es el trabajo de toda mi vida. O firmas o enterras a tu familia en el rancho. Fírmalo. Fírmalo. Fíjate. 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 Tengo el calor de la sangre que hierve. Brota el sudor del miedo que se pierde. Tengo la calma que no dice nada, soy esa brisa que se hace más fuerte. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía, voy a llegar algún día a destejer mi regreso. Tengo la tierra que cuida el camino, tengo las ramas de un árbol sin verde, soy quien protege la noche cansada, tengo siluetas que vienen a verme. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía, voy a llegar algún día a destejer mi regreso. ¡Gracias! 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 ¿Qué te trae por Acapulco, jefe? Gracias. Joaquín te tiene un encargo. ¡Chingón! ¿Por qué yo? Porque eres de Nuevo Laredo. La plaza principal de Raciel y los del Guelfo. Por eso mismo te queremos. Don Joaquín, a sus órdenes. ¿Todavía tienes amigos entre la gente del Golfo? Algunos, don Joaquín. Los del barrio en el que vivía casi todos trabajan para Raciel. ¿Esos son los famosos CEMES? El brazo armado de Golfo. Entrenados por los gringos y los israelitas. Síganos, el señor los espera. Le responden directamente al Cano. Y a exmilitares de élite como él. ¿Para qué somos buenos? Quiero cruzar Perico para Chicago. Y me gustaría hacerlo por tu plaza. Pensé que ya no ibas a querer hacer negocios con nosotros. ¿Por no unirse a la Federación? Negocios son negocios, Raciel. Tendrán sus razones. ¿Qué pasó con tus túneles? Siguen firmes. Pero para Chicago por aquí sale más a cuenta. ¿Cómo ves, carnal? Puedes pasar diez túneladas máximo por mes. Te damos depósitos y contactos en la aduana. La gente y los camiones la ponen ustedes. Y nos quedamos con el diez por ciento de las ganancias. La Federación tiene trato directo con la DEA. No necesitamos sus contactos para la aduana. Solo sus depósitos. Les damos el siete. Ándale. El siete por ciento. La muñeca se queda a cargo de toda la operación. No le quiten el ojo de encima al hombre del Chapo. No podemos confiarnos de ese cabrón. Vámonos. Tengo que atender esta llamada en privado. Bueno. Hola, Conrado. Te tengo un regalito. ¿Y a qué debo la generosidad? Raciel no se quiere someter. Es un peligro para la estabilidad de la Federación. Yo te lo pongo. Y me quedo con Nuevo Laredo. Ahí vienen. Apúrale, apúrale. Apúrale. Todo bien, don Joaquín. Ya estamos alistando el primer envío. Lo otro va a estar más complicado. Nos pusieron los ojos encima. Ya estás adentro, que era lo más difícil. Avísame cuando tengas algo. Sí, señor. Sí, señor. Hasta aquí llegaste, cabrón. Te cagaste en los calzones, muñeca. Los estaba buscando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, pinche muñeca? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuándo me muera? Levanten. Una cruz de marihuana. Ahora quiero escribir un correo para mí. ¿Qué tal, comadre, muñeca? Nunca te perdoné que me robaras a mi novia. No, mami. ¿La rubi? Yo sí un favor, cabrón. Pues hazme el favor ahorita y quítame a mi vieja de encima. ¿Qué? ¿Tienes otra gordita o qué? Estamos cerca de la casa de seguridad. Nos paramos y sacamos armas. No, 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 no. Aquí está el pago que pactamos del primer envío. Don Joaquín manda agradecer su apoyo. Dile que igualmente. En cuanto vayamos enviándoles, voy trayendo su parte. No, 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 no. Podemos hablar. Es sobre lo que planea don Joaquín. Mira, tú mandas. Pero yo nomás digo que los emes están igual o mejor entrenados que nosotros. Además nos doblan el número. Si nosotros mandamos a nuestros sicarios allá, los van a matar como patitos de feria. Nuestro punto a favor es la emboscada. Sí, pero... Nuestro punto en contra es que no es nuestra zona. Ellos la dominan, además tienen muchos refuerzos. ¿Cierto? Pero los de nuestra raza no se rajan por nada. ¿O sí? Nunca. ¿Y eso? ¿Y eso? Los emes. A los que no quieren colaborar les queman las casas. Están bien locos. R1, R1. Está confirmada la banda para el sábado. ¡No mames! ¿Hay pachangón? En el rancho del patrón. Se ponen bien buenos. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. La policía federal y el ejército van a entrar por Raciel. Sin cabeza que los guíe, más el relajo por la fiesta, será el momento perfecto para que tomemos Nuevo Laredo. ¿Y el tono y tormenta? Con su hermano capturado, no le va a quedar de otra más que someterse a la federación. Los del Golfo están por un lado y nosotros del otro. ¿Para qué chingados vamos por ellos? Porque los que no están dentro están en contra. Además, lo que estamos haciendo se llama expansión. La federación tiene que ser la dueña del negocio en todo México. Tenemos que demostrar la fuerza de nuestra unión. Es el momento de hacerlo. Órale. Pues, ¿cuándo empieza la fiesta? Los escuadrones de la policía federal y del ejército van a entrar de avanzada. Nosotros esperaremos para entrar por dos frentes. El arriero y su grupo entrarán por Nuevo León. La muñeca se encargará de hacer entrar el resto. ¡Vamos! Ya estamos en posición. Espere mi señal. General Central ingresando a Nuevo Laredo. Esperamos instrucciones. Enterados. Puedes tomar las decisiones si ya quieres sola. No te acuerdas de la marita, no te acuerdas de la marita, no te acuerdas de la marita. No te acuerdas de la marita. No te acuerdas de la marita. No te acuerdas de la marita, no te acuerdas de la marita. ¡Poniente! ¡Muévanse, cabrones! ¡Hijos de su pinche madre! ¡Que no se te escape, cabrón! Se ha logrado la captura de Raziel. Te copio. Seguimos atentos. Entren. Vayan al rancho Portón y Tormenta y tomen la plaza. ¡En chinga! Empezó la fiesta. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Agarraron al patrón! ¡Agarraron al patrón! ¡Necesitamos refuerzos. ¡No muchos! ¡Tengan todo listo! ¡Estamos llegando al aeropuerto! ¡Tengan todos los cabrón! ¡Nos cayeron, nos cayeron! ¡Seguimos avanzando, Joaquín! ¡Nos estamos chingando! ¡El 1 y yo estamos llegando a la casa de seguridad! ¡Seguimos a la casa de seguridad! ¡Seguimos a la casa de seguridad! ¡Seguimos a la casa deären! ¡Seguimos hermosas! Una cruz de marihuana ¡Castelera! Tenemos el control de las casas de Rasiel. Repito, tenemos el control de las casas de Rasiel. Las casas de seguridad están cayendo. Estamos a punto de entrar al rancho de Rasiel. Tráiganme vivo a Tony Tormenta. ¡Hijos de la chingada! ¡Hijos de la chingada! ¡Salió madre! Vamos a proteger la plaza. A partir de ahora, el Chapo Guzmán es tu jefe. ¿Entendiste? Señor, están cayendo las casas de seguridad. Cerquen la ciudad. Tomen la avenida 5 y la carretera que sale a la libre. Y saquen las 150. ¡Cuenta! ¡Cuenta! Esto ya mero se acaba. ¡Nos estamos chingando a los del Golfo! ¡Sais! ¡Vamos! ¡Nos estamos chingando a la virgen! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los están persiguiendo! Dice el arriero que ya se chingaron a toda su gente. ¡Suscríbete al otro lado, güey! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al otro lado, güey! ¡Suscríbete al otro lado, güey! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete! ¡Gira, pendejo! ¡Te gires, pendejo! ¡Se nos escapan! Ya hemos perdido muchos hombres, señor. Es una matanza. Tenemos que retirarnos, señor. ¿Es el uno, señor? Los M se han contraatacado y nos superan en número. No tenemos cómo seguir. Señor, ¿me escuchó? Retírense. ¿Dónde está la plaza de los pendejos de la Federación? Ya veremos qué hacer para vengarnos. Esto ya es una guerra. En la guerra mandamos los militares, señor. No te equivoques, Cano. Tú eres un lugarteniente de mi hermano. Y en su ausencia, el jefe de la organización soy yo. Si no fuera por nosotros, usted ya estaría en las manos del Chapo. Lo mejor es que se vaya a atender sus negocios a Matamoros. Nosotros nos encargamos de lo demás. ¡Vanten a ese cabrón! ¡Levántenlo! ¡Órale, cabrón! ¿Vas a hablar, sí o no? ¡Aviéntalo! Además de la baja de hombres, los CEMES nos quemaron las camionetas y la logística para cruzar la droga a Chicago. Reúnete con Chenti y Rodolfillo y cierre un trato para mandar la droga por Juárez. Diles que lo que pasó hoy lo hablaremos en persona. Yo siempre he dicho que tú mandas. Pero estaba helado y cerca. Yo también. No va a estar fácil quebrarse sus cabrones. La captura de Raciel Cárdenas es un paso más que el gobierno mexicano emprende en contra del narcotráfico. Sin su líder, el cártel del Golfo queda severamente debilitado. Más incidentes se reportaron... Nos libramos del tigre, pero se despertó el león. ...que muestran las secuelas tras enfrentamientos entre organizaciones rivales. El cano demostró que es más jefe que Raciel. Ese cabrón reaccionó más rápido de lo que creí. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en guerra. Y vamos a ganar. Se recordó que la PGR mantiene un programa de recompensa... y vamos a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! Te dije que era una locura. Perdimos dinero, armas, hombres. Esta batalla nos dejó claro que el cano y los emes son el enemigo más peligroso que tenemos. Tenemos que eliminarlos. No, no, no. Tú nos prometiste que unernos a la federación y vamos a trabajar en paz. En cambio, nos vas a arrastrar a una pinche guerra que va a acabar con el negocio de todos. Sigue tú solo si quieres. Arresta, déjanos tranquilos. Tú no hablas por todos, Rodolfillo, ¿eh? Los emes. Esos sí son militares de verdad. Como tú y tus soldaditos que juegan a la guerra con el dinero de todos. Calma, tu hermano. Rodolfo. Siéntate. Disculpen. No volveré a interrumpir. Si les faltan huevos para terminar con esto, las pérdidas serán pérdidas. Si lo terminamos, será nuestra mejor inversión. Nuevo Laredo es el bastión del Golfo y tenemos que quitárselos. Pero por ahora vamos a tener que cambiar de estrategia. Vamos a aislarlos. Nosotros somos más. Ellos solo tienen a los de la familia michoacana. Vamos a traernos a su socio, a Nazario, y a nuestro lado. Yo no pienso ser parte de esta pendejada. tu hermano es más chillón que mis viejas, cabrón. Hijo, no metas en más problemas. Discúlpate, cabrón. No, ni madres. Ese cabrón se cree que porque salió de la cárcel lo puede todo. Además, si no fuera por nosotros, el pinche Chapo no estaría llevando a su droga hasta Chicago. Mira, en este momento no nos conviene estar peleados con él. Dentro, fuera de la cárcel, el Chapo es más fuerte que nosotros. Compa, échame otra. ¿Tú? Estoy bien. Jaguar. Oye, lo que dije, lo dije solo por chingar a tu jefe. Con ustedes no tengo bronca. ¿Estamos? No hay problema. Pagas por tu jefe, cabrón. Pero si nos atrapan, podríamos entrar a la cárcel y así ya podemos rescatar a la princesa. Buena idea. Juliana, ¿qué haces? Te dije que te quedarás en casa. Vamos. 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 Te dije que te quedarás en casa. Vamos. Vamos. ¿Qué te pasa? Te dejé recado de que veníamos. ¿Pasa algo? Vamos, amiga. Está hecho. Ahora se viene lo bueno, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!